Hola, Ortera. Ya he explicado en un vídeo anterior, y si no este será el primero, depende de cómo los editemos, que vamos a empezar a ver dónde empezó el canal, que es en mi casa, y aquí estamos en la zona 1. Vamos a explicar en el curso de permacultura más adelante qué es la zona 1, la zona 2 y en qué consiste, pero en este vídeo lo que queremos explicar son cosas que no funcionan o cosas que hemos aprendido, porque hay un dicho en permacultura que a mí me gusta mucho, que es que a la gente en permacultura nos gusta cometer los errores en casa para que tú no los cometas en la tuya, y esto también tiene algo que ver con aquello que explico muchas veces en el canal, de cosas que me hubiera gustado que me explicaran a mí cuando yo empezaba. Pero bueno, mi nombre es Albert Piqué, soy permacultor, al otro lado del objetivo está Diego Espada, y estoy con un café porque queremos agradecer a toda la gente que está abonada al canal por menos del precio de un café, gracias, porque hacen posible que podamos tirar adelante esto, que sea más fácil, no corremos nosotros con todos los gastos. Siempre aquí lo puedes ver que hay ingresos de YouTube, de YouTube no se vive, todo esto es un tópico, antes lo hablábamos con Diego, y si eres joven y quieres ser YouTuber, déjate de tonterías y ponte a estudiar, y si quieres haz vídeos para el TikTok o lo que tú quieras, pero estudia, porque esto no es un trabajo. Y decir también este punto, aparte de gracias a toda esta gente, que ya somos 15.500 personas suscitas en el canal, de las cuales estas 101 están contribuyendo a que puedas ver de forma gratuita estos contenidos y que sigamos haciéndolos. Y ahora sí, vamos a explicar la zona 1 en mi casa, no vamos a explicar qué es la zona 1, pero sí que vamos a explicar algunas cosas que estoy experimentando y que funcionan o no funcionan. Vamos allá. Cosas que funcionan y que no funcionan. En toda esta zona 1 lo que hice es acolchar con restos de siega, de la empieza de los caminos aquí en el valle, lo traen con los tractores que lo recogen, y yo hago acopio aquí y esto funciona. Funciona muy bien porque equilibra el suelo en cuanto a carbono y retiene la humedad. Y entonces lo que he hecho en los pies de la pérgola fue plantar tomateras. Ya lo vimos en un vídeo anterior que es este de aquí. Y estas tomateras han cogido mil diu, están funcionando como pueden. Son del tipo, son del tipo, son del tipo, empaltadas, son del tipo, no, híbridas no, injertadas, injertadas. Gracias. Y bueno, igual que en casa de los clientes, pues las estoy gestionando como es debido, pues aquí quiero ver qué pasa si las dejo en su aire y esta pilló mil diu y la otra no. Lo veremos en otro vídeo el porqué. El caso, lo que quiero explicar aquí es que al pie de las tomateras puse, hay un riego, hay un riego de goteo, ¿de qué tipo? Exudante, exudante rígido, ¿vale? Y que hace un anillo alrededor de cada pie y ha estado 10 minutos, día sí, día no, durante todo, bueno, desde finales de verano. Puse albahaca y entonces, si te fijas estos segmentos, esto no acaba de funcionar. ¿Por qué? Porque este tipo de tomatera se hace muy espesa y al no podarla, no tener un pie que suba solo, pues era muy poco el espacio que había aquí para la albahaca. De modo que se ve que le ha faltado sol en que los tramos entre los nudos son largos y que además se ha ido a buscar espacio donde tuviera insolación. Y lo que he intentado es hacer una prueba del método Fukuoka y es poner los tirabeques, guisantes tirabeques, debajo con la idea de que cuando la tomatera empieza a morir, que es lo que está pasando ahora al final del ciclo, a principios del otoño, pues que el tirabeque se emparre. Bueno, ¿qué problema ha tenido el tirabeque? El tirabeque ha tenido el mismo problema, quizá lo hice demasiado pronto, lo volveré a hacer ahora más adelante, pero al no tener luz desde un principio, lo que ha hecho ha sido irse a los lados, ya se agarró a la tomatera, pero se ha ido descolgando. ¿Por qué? Porque está haciendo lo mismo que la albahaca, se va a buscar la luz, porque aquí debajo no tiene, hasta que todo esto caiga, pero voy a intentar utilizar durante el invierno, lo veremos en próximos vídeos porque haremos paseo por el huerto en esta zona 1, iremos explicando, irás viendo qué funciona bien y qué no, pero vamos a dejar la tomatera aquí. Estas tomateras las voy a dejar todo el invierno para que hagan de emparre, para que sirvan de emparre a los guisantes. Vamos a ver ahora qué está pasando con el kiwi. Bueno, íbamos a hablar de centrales nucleares y cocodrilos, pero vamos a dejarlo para otro vídeo, pero estamos moviendo con Diego. Lo que queremos explicar aquí es este kiwi. Este kiwi, la idea aquí, ¿cuál es? Esto es un mueble de Ikea que viene con una tela muy buena que te dura un año y el segundo año, ¿qué pones? ¿Les compras otra? No, ya sabes que no funciona. Entonces lo que hicimos fue probar distintas cosas. En un vídeo anterior habías visto que aquí había una tela de sombreo que utilicé para los tomates, para hacer pruebas, pero la idea aquí es utilizar cañas y lo vas a ver también a continuación. Utilizar cañas porque es un recurso local, es muy barato, hay que gestionarlo, es fácil de reparar. Dura poco, sí, pero es que es muy humilde, pero al mismo tiempo es muy barato, es muy sencillo. Y la idea de esto es emparrarlo con vegetación. Esto tradicionalmente en el Mediterráneo se hacía con parras, pero yo sé que si pongo una parra aquí se va a llenar de avispas. Entonces yo no quiero estar tomándome el café con las avispas dando vueltas y, en fin, pensé, vamos a probar otras cosas. Una idea es que el tomate, como anual, puede hacer la función si se planta temprano, pero aquí la prueba ha sido con kiwi. Y he aprendido una cosa con el kiwi que comparto, y es que el kiwi sigue la gradiente de luz con mucha eficiencia. ¿Qué significa? Significa que el sol se pone por allí, a mediodía está allí, y por allí prácticamente no toca hasta entrada a la mañana, porque hay acacias y hay una serie de vegetación que se verá a continuación, que le da sombra. Entonces, ¿por dónde recibe más luz este kiwi? Por allí. ¿Y hacia dónde quiero yo que crezca? Yo lo he plantado aquí, yo quiero que crezca hacia allí. Pues no, no está funcionando. ¿Por qué? Porque el kiwi, a cada oportunidad que puede, coge los zarcillos y se vuelve para atrás. ¿Por qué? Porque hacia allí tiene la luz. O sea que esto funcionaría bien en tu casa si plantas el kiwi en el otro extremo y haces que vaya hacia la luz. Pero esto es como las películas, no vayas a la luz, el kiwi va a la luz, pase lo que pase. Y el tema es que, claro, esto está quedando liado de una manera que a la larga va a ser un problema. Pero bueno, lo que decíamos, experimentos que hacemos en casa para que tú no cometas errores en la tuya. Un elemento de la zona 1 que yo siempre olvidaba y que es importantísimo es el tendedero. Y tiene que estar en la zona 1. ¿Qué es la zona 1? Que estamos hablando mucho de zona 1. Es la parte que está a la puerta de la casa, donde vas a pasar más veces a lo largo del día y donde vas a hacer más actividad. Entonces, el tendedero, sobre todo en clima mediterráneo, como estamos aquí, lo que no tiene sentido es tener un secador, una secadora en casa para secar la ropa. Lo que hace es tenderla fuera al sol. Hace viento en invierno y hace mucho sol en verano. Y el tendedero, pues en este caso, está ubicado en esta zona. Pero lo que quiero explicar aquí en este punto, aparte de hacer mención al tendedero, es esta valla. Esto es zarza. Esta zarza me la pasó Jordi Puigstió. Es un permacultor muy bueno, como la copa de un pino, que está fincado en el Ampurdán. Y que me pasó este, pues lo tenía plantado en su finca. Y esto es zarza sin pinchos. Entonces, aquí la idea es tener una valla. No se plantan árboles en la zona 1. Es tener una valla. Y yo lo que he optado es por una valla, igual que explicamos con el sombreo, con las cañas, un material barato, que sea accesible, que sea de kilómetro cero, que crece aquí mismo, pues las cañas otra vez. Y estas espalderas, cuando se rompan, que lo harán, por su fragilidad, porque con el tiempo se deterioran, sustituirlas es muy fácil. Esto lo montamos con un amigo, con Marc y su hijo, y me hacía la broma. Me decía, es que valen más los tornillos que la valla. Sí, es verdad. Bueno, esto es la idea. Esto también es permacultura, ¿vale? Y podría ser algo más estético, pero bueno, son pruebas que puedo hacer en casa y que obviamente no haría en casa un cliente, a no ser que me pida algo explícitamente que sea de baja tecnología y que sea de este tipo. Y otra vez, esto es utilización de recursos biológicos. Igual que para hacer el sombreo, antes he pensado en el kiwi, estoy haciendo pruebas con el kiwi y los tomates. En este caso, para que me dé intimidad respecto a este espacio, que es donde están las ocas, y que siempre tiene algo más de desorden, pues lo que utilizo es esta zarza. Esta zarza tendrá tendencia a crecer más allá de donde estoy yo cada año cuando esté bien implantada por cada lado. No me importa si se come una parte, si crea una zona de cotono aquí debajo que retiene mejor la humedad, que es un refugio para fauna que me irá bien para el huerto que está cerca y que además me da moras. Es perfecto. Además da unas buenas moras. Muchas de estas ves que se han secado porque este año hemos observado que el chinche marbreado pues las chupa y las deja como secas. Pero bueno, tenemos las semillas ya aquí a punto para plantar más y bueno, pues puede ser que haga plantel de esto. Entonces, en este caso requerirá mucha gestión, pero el año próximo tendremos una malla bien tupida que nos dará intimidad y que funcionará. Y un poco este primer vídeo de la zona 1 lo dejamos aquí hoy. Lo vamos a ir viendo cómo evoluciona a lo largo del año y entonces veremos en invierno cómo está, con qué vamos a sustituir el tomate, si los guisantes que he puesto aquí realmente van a aprovechar esto para emparrarse o no. Y veremos estas técnicas de guerrilla con cosas que estoy probando que a veces funcionan y a veces no, pero que quizá te pueden inspirar pues para tomar acciones o probar cosas o copiar las que funcionan en tu casa. Nos vemos en el próximo vídeo. Ya está.